En la pista de subasta nos llega lotes 68, lotes 68 son 4, 4 machos de ceba, ojo cebadores, son 4 machos de ceba que pesaron 1440 kilos, promediaron a 360, estos machos llegaron de Puerto Boyacá y la base por ellos es de 4.500, 4.500 es la base y fueron pesados a las 7 y 31 de la mañana. Recuerde que son 4 cebadores, lotes 68.